Bienvenidas, bienvenidos, esto es una emisión más de Conexionistas y tal como lo prometimos, una segunda parte del documento este que fue presentado el día lunes a través del Colectivo México, un punto de partida, hablamos ayer sobre este tema y hoy lo retomamos, pero pues luego de leer la documentación, luego de ver lo que se ha dicho, lo que ha pasado, porque además han pasado muchas cosas, parece increíble. Está con nosotros, como de costumbre Alejandro en Villa Fisher, ¿cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Armando, muy buenas tardes, Edgar, buenas tardes. Y por supuesto Edgar Rodríguez. Y bueno pues Edgar, ¿cómo viste este tema? Bienvenido. Yo creo que como comentábamos en esta ocasión, amigas, amigos de Conexionistas, cada uno de nosotros desde su propia experiencia y bagaje se fijó en cosas distintas, no solamente del documento, sino de los eventos que han estado ocurriendo a partir de este lanzamiento y entonces cada uno de nosotros dará, expondrá lo que encontró y Alejandro comentabas algo muy interesante en temas estos de las reacciones que ha habido, entonces ¿por qué no nos comentas lo que viste? A ver, en primer lugar yo creo que hay que puntualizar que el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas, del ingeniero Cárdenas, de este grupo y también del documento hecho público el día de hoy, pues sí le quita peso a este grupo plural que se presentó, que vamos, si es grupo y si es plural, pero no tiene tanto peso como en principio parecía, ¿por qué razón? Bueno, es muy simple, si Cuauhtémoc Cárdenas no rompe en 87 con el PRI, el sistema de partidos, no digo que no habría cambiado, pero habría tardado más sin cambiar, una, dos, si Cuauhtémoc Cárdenas no hace Andrés Manuel López Obrador, dirigente del PRD, y lo llevó de la mano para ser dirigente del PRD, y lo presentó con las tribus, y lo impulsó, Andrés nunca hubiera salido de Tabasco, de ser un político local, el hoy presidente de la República, y después, si Cuauhtémoc Cárdenas no respalda su candidatura a la ejecutiva de gobierno, pues Andrés Manuel López Obrador no sería hoy presidente de México, así de sencillo, ¿ok? Entonces, la salida de Cárdenas tiene que ver, pues vamos, tiene peso, tiene importancia, a Cárdenas se le pueden criticar muchas cosas, muchas, desde su gestión como gobernador, hasta su gestión en Michoacán, hasta su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero creo que sería una necedad negar la importancia que su actuación ha tenido en el proceso de transición política de México. Quien diga que este país es igual al de 1980, que este sistema político es igual al de 1980 y que aquí nada ha cambiado, perdón, está completamente equivocado, muchas cosas han cambiado y muchas cosas van a seguir cambiando y Cárdenas junto con a lo mejor una docena de políticos entonces fristas fue una pieza clave para que ese cambio se acelerara. No digo que ahí empezó, hay quien dice que empezó en 64, en 68, pero yo creo que el Cárdenas de 1987 la corriente democrática la elección de 88, el Cárdenas de 97 que gana la jefatura de gobierno para la izquierda entonces PRD es una pieza clave en la historia política de México. Yo diría, primer comentario, la salida de Cárdenas modifica, no voy a decir que desdibuja pero si descafeína la presentación con Bombo y Platillo que hicieron que se hizo de este grupo donde además hay otros personajes muy importantes. Pero Cárdenas era clave y finalmente Cárdenas dijo por consideraciones políticas en una carta que circuló la tarde de hoy he decidido no participar en este grupo. Hay quien dice y aquí voy a la segunda parte hay quien dice que tiene que ver pues con las agresiones del presidente lo voy a decir así claramente el día de hoy en la mañana en su conferencia que prácticamente dijo yo lo respeto mucho pero tiene que definirse este es momento de definiciones y está con la transformación o está contra la transformación en este discurso polarizante que ya le conocemos al presidente López Obrano prácticamente pues acusa a Cárdenas de que si está en este grupo es un traidor la verdad es que Cárdenas hace un rato grande que se distanció de López Obrano una no es un político inactivo hay que decirlo con toda claridad es un hombre con estatura moral creo que con un lugar en la historia para algunos más importante para otros menos importante pero yo creo que es un personaje que sí cuenta que sí abonó que tiene un lugar ganado en la historia bueno unos dicen el presidente lo regañó y por eso reculó honestamente yo creo que una persona como Contemo Cárdenas y esta es una impresión mía no anda jugando juegos de poder en este momento y tampoco creo que lo amedrente el presidente López Obrador Cárdenas ya hizo lo que iba a hacer ya vivió lo que iba a vivir tiene su lugar ganado en la historia del país en la historia de la modernización política de México yo me voy más por una segunda opción que es parte de lo que yo averigüe pues detrás de este grupo digo a ver aquí lo dijimos ayer este grupo tenía que demostrarnos cosas tenía que demostrarnos que era diferente a otros grupos de sociedad civil que han estado surgiendo como hongos por todos lados y en lo personal pues sigue sin demostrármelo lo que yo pude averiguar y que además a ver es mera inferencia y por lo tanto especulación si ustedes quieren es que la presencia de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado como uno de los ex articuladores de 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 Salomón Chastoriski y de Patricia Mercado que son gente ya de Movimiento Ciudadano y de otros integrantes de de este que se llama Movimiento Ciudadano pero es un partido político y es un partido político que ha dicho con toda claridad yo no voy en la alianza de los viejos partidos tradicionales eh la presencia de 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 este partido nos hace al menos a mí me hace pensar en en que este no es un movimiento tan ciudadano como parece o como no lo quisieron vender es un movimiento de políticos que se sienten excluidos que tienen toda la legitimidad y todo el derecho a impulsar lo que quieran impulsar vamos eso eso no es esta discusión eh pero no es y y lamento decirlo me parece que no es la sociedad civil auténtica eh hace un rato ya lo estaba felicitando un grupo de membretes un conjunto de membretes que tienen un hilo común Claudio X González aquí tocamos el nombre ayer y les comparto mi especulación a ver y con esto concluyo Claudio X González y Gustavo de Hoyos los dos articuladores del sector empresarial que habían estado organizando si por México primero va por México con los partidos ya después eh hace unos días hace unas semanas se llevaron la sorpresa de que eh los tres brillantísimos dirigentes de la oposición que tenemos hoy en México Marco Cortés eh Alejandro Moreno Alito eh y y Jesús Zambrano Grijalva el sonorense de lo que queda del PRD revivieron la alianza de partidos y ¿qué pasó? dejaron afuera tanto a Claudio como a Gustavo de Hoyos que eran los que decían que habían acercado a la sociedad civil a la alianza ¿qué me parece que está ocurriendo? y insisto es mi impresión es inferencia por lo tanto es mera especulación que ante el hecho de que los dejaron fuera de la alianza vamos pues Claudio X González y y vimos videos de él diciendo para qué quería cada partido y dando conferencias dando pláticas bueno pues con eso de que ahora todo el mundo te grabe en el celular eh era el gran articulador de va por México insisto primero así por México y luego va por México y de repente resulta que los enanos de los partidos políticos con toda la corrupción que les conocemos y todo el desprestigio como que se dieron cuenta de que estaban bailando al son de que les que les tocaba este empresario y que los dueños de los membretes para postular candidatos son ellos ¿sí? pues choque de intereses los dejan fuera ¿qué hace Claudio X González? insisto es mi inferencia mi especulación yo entonces coquetea con Movimiento Ciudadano creo que la apuesta de Claudio X González y de Dante Delgado que es lo hemos dicho aquí un político tradicional como todos un político de partido aunque su partido se llame Movimiento Ciudadano es un partido político y él es un político priista de extracción priista no hay nada nuevo bajo el sol ahí no es un político ciudadano es un político político formado en el PRI la apuesta es me parece a mí entregarle a Movimiento Ciudadano esta supuesta fuerza de la sociedad civil que Claudio X González y Gustavo de Hoyos aglutinan a través o dicen que aglutinan yo tengo mis dudas y bastantes a través de sus membretes que han estado construyendo varios a lo largo de estos últimos cuatro años ya tenían algunos y ahora canalizarlos en lugar de a través de la alianza opositora a través de Movimiento Ciudadano ¿Quién gana en esto? ¿Quién pierde en esto? A ver pues creo que el primero que gana es Morena ¿Eh? Claro ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir si estoy en lo correcto puedo estar equivocado por supuesto lo que va a ocurrir es que el voto ciudadano va a ir dividido entre los que apoyen al candidato o candidata de la alianza de partidos tradicionales y los que vayan con el candidato o candidata de Movimiento Ciudadano eso creo que a Morena le garantiza la victoria electoral en dos mil veinticuatro pero voy más allá le garantiza quizá y esto es todavía pues tan importante como el resultado de la elección presidencial que quizá pueda alcanzar otra vez con 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 la con la oposición dividida lo que alcanzó en la elección de dos mil dieciocho mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores mayoría calificada quizá para poder seguir reformando la Constitución que además no les cuesta trabajo cuando no la tienen inventan planes B y cosas así me parece que el gran ganador es Morena el otro ganador podría ser Movimiento Ciudadano porque entre que la sociedad lo descubre o no lo descubre por supuesto que se le va se va a levantar una cantidad muy importante de votos ciudadanos que no estaban a su alcance pero vamos muchos van a creer que es por ahí y los perdedores bueno pues van a ser el PRI el PAN el PRD y el gran perdedor va a ser la sociedad o sea los perdedores tradicionales son estos partidos impresentables que tenemos hoy como oposición el ganador es uno de ellos el gran ganador es Morena el grupo en el gobierno y creo que el gran perdedor de esta ecuación en mi opinión sería la sociedad que va a ir dividida a la elección híjole a ver Edgar ojalá tuvieramos cosas más más agradables que comentar exacto fíjate que ahí nada más quiero antes de empezar mi comentario hacerte una pregunta porque por ahí leí y no en una ocasión sino en varias ocasiones comentarios en torno a una especulación de que esta salida de Cárdenas tendría que ver más con algún tipo de ultimátum que el presidente López Obrador le habría puesto en relación al hijo ya que el hijo forma parte del gabinete en una especie de de intercambio muy 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 al estilo Laida Sanzores le aplicó a Lito de aquí tengo ciertos expedientes y si sigues en esto pues los voy a sacar que 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 piensas de eso como reaccionas ante esa posibilidad era no la compro ok porque creo que esa funciona bien para Lorenzo para Lorenzo Meyer para Lorenzo Meyer que tiene a su hijo de subsecretario y desde que su hijo de subsecretario pues Lorenzo Meyer se olvidó de la crítica y todo es maravilloso en el país que el presidente López Obrador está construyendo seguramente hay cosas buenas pero decir que todo es maravilloso me parece absurdo yo creo que esas funcionan para Lito y funcionan para Lorenzo Meyer honestamente mira el el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Lázaro Cárdenas Batel nos cobra como coordinador asesores del presidente yo creo que si algo caracteriza al presidente López Obrador es que no escucha ningún asesor él hace lo que quiere a ver él hace algo que los políticos luego olvidan olvidan hacer sabe oficiar misa solo sabe gobernar solo si no escucha su gabinete en serio escucha sus asesores en serio tendrá acuerdos con su coordinador de asesores y bueno a ver perdón Lázaro Cárdenas Batel y Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano están vamos años luz de distancia Lázaro Cárdenas Batel fue gobernador de Michoacán pero fue un gobernador de triste memoria es el nieto del general Lázaro Cárdenas lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas ni está pegado a Morena ni opera en Morena ni tiene peso en Morena no creo que sea por ahí ok ok pero bueno vamos todo puede todo cabe yo no creo que a Cárdenas a estas alturas de su vida le doy la mano ya ya entiendo creo que pesa más su nombre y su lugar en la historia yo yo que es lo que no vi entiendo que este es un documento que así es para arrancar una conversación lo mencionan lo dicen con claridad e inclusive sentencian que es posible que al final del camino lo que termine sea un documento totalmente distinto la verdad es que ojalá y así pase es una invitación para iniciar tú lo dijiste sí que es lo que no vi y lo que sí veo que se reproduce en esto que anticipábamos anticipábamos en nuestro episodio pasado a mí me parece que este es un documento hecho confeccionado que recogió de alguna manera toda esta serie de lugares comunes que están dispersos por ahí fue un muy buen ejercicio de concentración de reflexiones quejas ansiedades miedos propuestas de la comentocracia lo reintegra en un solo documento y entonces lo transforma en propuestas en buenas voluntades por supuesto o advierten los cómos no van a estar ahora aquí en algunos casos hace digamos una dicitación quizás más más puntual pero básicamente es lo que recoge y entonces es un documento claramente que contesta y que se convierte en un balance a lo que representa hoy la 4T su movimiento el presidente y sus formas de hacer política entonces yo lo encuentro un documento profundamente reaccionario y poco muy poco propositivo que cosas me inquietan que no están y que siguen repitiéndose y que en términos de cultura política como lo he dicho aquí y lo hemos comentado muchas veces la primera parte es que en esta ansiedad de los ciudadanos lo que yo primero me pregunto es a quién representan estos individuos ese documento representa qué y hablan de pluralidad y hablan de ser algo nuevo y entonces todos somos ciudadanos no comparto eso acá hay propuestas académicas muy serias y por ejemplo de qué tipo de ciudadano estamos hablando porque cuando hablamos de ciudadano tendemos a pensar que es una sola la figura que representa el ciudadano y eso es un error enorme porque hay distintos tipos de ciudadanía porque tenemos mexicanos que hoy por hoy no pueden pensar en politizarse Viridiana Dios lo dijo muy bien en un documento que les recomiendo a todos nuestros amigos y amigas de Conexionistas leer que se llama Los no Ciudadanos en donde se concentra específicamente esta población que piensa en mañana en lo que tiene que comer en esos millones de mexicanos que han sido olvidados y que se dejaron seducir por este canto de sirenas que la actual administración propone ese es un tipo de ciudadano por ese ni vota ni le interesa politizarse ni se compromete después tenemos otro tipo de ciudadano que es el que se compromete con la cosa pública entonces hay varios tipos de ciudadanos y pensar que los ciudadanos por el hecho de que hoy soy un expolítico sin trabajo específico pero que tengo resuelto mi situación económica me convierto en ciudadano sí claro son ciudadanos pero representan un tipo de ciudadano de élite y es un documento que le habla a esos ciudadanos específicamente porque son ellos los que comparten todas estas comezones insisto no quiero decir con esto ni dejar entender con esto que el documento carece de precisión y que no señala algunas verdades yo me estoy concentrando en las omisiones la primera omisión es a quién representa el documento segundo punto el gran mal para mí de todo el país toca temas de salud temas de educación economía etcétera etcétera pero la complicidad de los grupos de poder siguen teniendo terrible miedo a mencionar que la corrupción e inclusive otros temas como por ejemplo el asunto de la inequidad de mujeres con la paridad de género específicamente lo mencionan una parte así y lo señalan como un tema un problema estructural e institucional seguimos teniendo miedo a decir este es un problema cultural la manera de hacer complicidad negocios mantener el poder las canonjías los privilegios es a través de complicidades y mientras no haya nada que exponga claramente y que las ubique las identifique lo único que vamos a tener es este grupo de ciudadanos que pertenecen a una categoría especial que se hablan a sí mismos y entonces este documento se convierte en eso en un documento entre cuates en un documento que le habla a los mismos en un pacto entre los mismos que a lo mejor podrán tener distintos membretes de partidos políticos a lo mejor podrían haber participado en distintas experiencias pero comparten una sola cosa su condición de ciudadanía privilegiada y entonces un evento de esta naturaleza que habla y que presume ser novedoso abrir espacios de no sé qué que lo único que hace es repetir esta fórmula de complicidades para mí nace descalificado ayer decías Alejandro y tomé muy en serio tu comentario cuando decías a Dominio no podemos descalificar por quien se trata yo tenía la gran esperanza de alabar de leer el contenido se tocaron estos puntos nodales y no pasó y entonces volvemos a tener una revisión más compleja sí más rica sí más puntual sí que termina hablándole a un grupo de ciudadanos con privilegio que tienen la posibilidad de pensar en la democracia en su interpretación de la democracia para confrontar al poder en donde no se cuestiona otra vez este tema en las redes de complicidades se habla de un nuevo arranque se habla de la pobreza se habla de una de las condiciones cuando dicen esto no es sistémico claro que sí es y es cultural y esa parte me preocupa porque me parece un vacío es la columna vertebral del vacío y el segundo punto es que dentro de esta explicación del vacío esta es una respuesta al poder y al estado y a la parte del gobierno la responsabilidad entonces es una carta y una receta una fórmula o un formulario de cosas que hay que hacer para contener el poder mejorar la administración pública el gasto público políticas públicas pero el país no es eso no es sólo eso ¿dónde está la responsabilidad primera? ¿la mea culpa ciudadana? de esta ciudadanía que no sea responsable yo no vi ningún espacio con claridad hacia una lista de puntos que dijera a ver señores hagámonos cargo de nuestra ciudadanía y dejemos de ser este tipo de personas o sea se habla así de el peso que tienen los procesos electorales la poca participación ciudadana pero se le echa la culpa o sea responsabiliza a estos partidos políticos que han fallado me parece una culpa primero muy ligero un poco hipócrita porque cuando yo veo un evento de esta naturaleza en el World Trade Center con las personalidades que fueron en ese momento se me empieza a fracturar todo este documento y en ese sentido no hay claridad por ejemplo en el tema de desarrollo económico en temas de la relación entre pares en esta gran agenda de otra parte del poder muy importante que en el mundo del siglo XXI y seguramente el siglo XXII no va a cambiar y que lo venimos acarreando desde el siglo XVI cuando surgen los grandes poderes financieros en aquella Italia medieval no hay nada que invite al poder económico y que lo haga corresponsable de algo de nada entonces mientras tengamos esto y ahí empiezo a atar cabos con el fantasma de nuestro empresario favorito en donde cuando uno habla de posibilidades de desarrollo de posibilidades de crecimiento de sacar adelante al país entonces no hay ninguna responsabilidad de las empresas de cómo las empresas manejan sus cadenas de suministro de cómo las grandes empresas se vinculan con sus proveedores de sus sistemas de pago y vuelvo a traer a cuenta este estudio que tengo muy presente que hace Beridiana Ríos en este libro que publica de No es normal en donde dice bueno tenemos un país hecho y configurado para que ciertas empresas triunfen siempre que se congratula con una parte del poder que mantienen esas condiciones y hace varias comparaciones entonces retomo esta parte porque al yo ver este documento en donde es un listado son 52 páginas con fácilmente podemos hacer más de 150 recomendaciones o puntualizaciones en donde lo que tiene que cambiar es el aparato público y nada más el aparato público y me parece que hay una parte que tiene que ver con esa responsabilidad de la empresa no vi nada concreto y determinado si queremos resolver temas de empleo si queremos resolver temas de competitividad y de productividad nada que se dedique ni una coma o algún par de frases a las pequeñas y las medianas empresas a las pymes y a las micros que son un montón fundamental de la productividad de cualquier país nada se menciona al respecto y si se hace a mí me pasó por alto y debió haber sido muy poco o muy pobre entonces tenemos un documento en resumidas cuentas profundamente politizado es un dardo que tiene dueño que tiene que tiene claramente un destinatario en donde por este perfil por lo que propone pues entonces asumo que los emisarios siguen siendo los mismos jugando a la ciudadanía tratando de confundir en su propia definición de lo que es ciudadano y en su propia definición de lo que el país debería de ser para seguir garantizando que ellos en términos de complicidades las mantengan entonces a mí me parece que mientras existan estos grandes vacíos pues es un documento que quizás llega a un siguiente nivel de carta de buenas intenciones y yo siempre voy a dejar terminar con esta pregunta ¿y ellos a quién representan? me parece que a estos millones de votantes que no se han visto beneficiados no se ven representados con este documento tengo esa impresión ellos se representan a ellos mismos y los intereses de sus burbujas o de su burbuja de su pena exacto es muy simple lo que tú describes y efectivamente yo les hablé de la parte de la operación política y cómo electoralmente pretenden hacerlo tú fuiste a lo estructural al fondo a ver lo que tú describes es el capitalismo de compadres no hablan de piso parejo no hablan de condiciones para producir o para producir para generar nuevas fortunas no a ver son es un grupo de privilegiados que desde el privilegio eh han hecho grandes fortunas y las han hecho en complicidad con el poder con el poder de antes y también con el poder de ahora claro y efectivamente yo coincido con con Edgar no hay un mea culpa a ver yo soy de los que cree que los periodistas tendrían primero que disculparse con el país para que se les reconocieran las cosas que sí hicieron a ver tendrían que que decirnos y pedir perdón por todo lo que hicieron mal yo creo que este grupo estos grupos de privilegiados que han hecho fortunas al amparo del poder no de su talento empresarial sino de de lo que el poder de lo que la cercanía con el poder les representa tendrían que hacer un mea culpa si quieren jugar a ser ciudadanos efectivamente es un tipo de ciudadano bien cómodo es el ciudadano que mañana ellos sí pueden irse a vivir a otro país bueno Edgar también pero en otras condiciones ellos sí pueden si se pone complicado irse de además hay un tono de victimización muy incómodo nos engañaron nos hicieron el México hoy estamos ante ellos son parte del engaño exacto por lo menos de los que vi por ahí por ahí hay algunas familias y algunos conglomerados tanto de concentración de poder político como poder económico inclusive en términos también hay que decirlo así de liderazgos sociales en donde dices a ver ustedes también participaron en la configuración de lo que hoy tenemos mientras eso no pase es increíble que estos movimientos sigan apostando a que con eso le van a competir a la narrativa que tiene el movimiento del presidente entonces ante las dos incomunidades ante uno me está demostrando que es incapaz que no cumple y los otros ya llevaron más de 60 70 años demostrando que no lo van a hacer la apuesta es muy fácil pero bueno no sé Armando tú que viste así las cosas pues rápidamente porque ya llevamos aquí mucho tiempo pero bueno fíjate que a mí me llamó mucho la atención varias cosas primero el documento me da la sensación me da la idea de que lo terminaron antier ¿me entiendes? es decir fue algo que hicieron muy rápido tan rápido que se le fugaron varios errores no sé si ustedes los notaron de formato por ahí se brincan un número a la hora de hacer esas enumeraciones de los temas al final de cada capítulo hasta un número se brincaron o sea como que estuvo muy rápido muy este muy correteado muy apresurado exactamente pero una de las cosas ellos se ellos se presentan como colectivo por México tú en la actualidad cuando vas a poner una empresa o cuando vas a hacer algún tipo de cosa que necesitas pues tener cierta presencia de enredes en todos lados pues tienes que hacer que buscar el nombre en base a lo que hay disponible o sea no es de que yo me voy a poner un nombre y lo compro tienes que ver que es lo que te han dejado otros y en base a eso pues armar todo y te digo ellos se presentan como colectivo por México pero si tú lo buscas así en Google en cualquier otro lado no lo encuentras porque hay muchísimos colectivos por México hay demasiados ya está ocupado el nombre exactamente exactamente entonces se ve que dijeron que hacemos que hacemos que hacemos y se encontraron uno que se llama Méxicolectivo que es este en punto com no en punto com déjame a ver en punto com entonces era lo más parecido disponible exactamente era lo más parecido que encontraron entonces tú tienes que buscarlos es un gravísimo error a nivel mercadotecnia a nivel presencia en redes pues tener salir con un nombre y tener otro porque la gente no te encuentra y créeme estuve buscándole hasta que encontré la cuenta de Twitter que también se llama Méxicolectivo encontraron el nombre arroba Méxicolectivo y pues es el que están usando pero tan mal les funcionó o tan mal está funcionando esto me llama mucho la atención en Twitter tienen mil novecientos setenta y cinco seguidores a cuánto más de más de veinticuatro horas que salieron ahorita era para que pues no 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 cientos de miles pero si hubiera mucho más gente siguiéndolo lo mismo ocurre en Facebook en Facebook tienen apenas quinientos seguidores y trescientos treinta y siete me gusta para un colectivo que va a salvar a nuestra patria y que nos va a llevar de la mano a la nueva es mucho menos que marginal exactamente muchísimo menos que marginal y me metí al sitio me metí al sitio pues para ver qué es lo que tienen mexicolectivo.com y bueno pues fuera de que tienen este color pistache que la verdad me hizo bastante desagradable puedes meterte y dice quiero participar te metes te das de alta para tu nombre de tu correo electrónico la clásica que necesitas y realmente sorprende la carencia de información la carencia de cosas nomás tienen ahí un listado de lo que son las propuestas estas que hacen a través del documento y no se le ve otra cosa más que pues un pequeño diagrama en el cual pues están estas propuestas pero nada más o sea el sitio no te dice quiénes somos quiénes están involucrados qué es lo que quieren qué es lo que van a hacer vaya no puedes ni bajar el documento brilla está hecho a las carreras como dices creo yo con este sentido de reacción a bueno ya me cerraron la puerta a los partidos tradicionales exacto voy a comprar otro membrete no exacto creo yo que estaba ahí bueno pues el de un político ambicioso colmilludo que viene viene de la mano de todos estos pero pues hoy se vende como alguien diferente llamado Dante Delgado Ronaldo exacto esto se ve que de repente dijeron ármalo y salimos la semana que entra y armaron lo que pudieron porque te digo hasta con errores se fue el documento original entonces pues esto habla mucho de la organización y sobre todo de cuando tienes esa cantidad de dinero y sobre todo en la prisa que tenían en la prisa que tenían por salir exactamente yo les digo una cosa que resulta bueno hay muchas cosas que resultan lamentables de este tipo de ejercicios bueno va caminando hacia lo fallido vamos a ver que acaba un membrete más para la colección de membretes pero a ver desorientan y acaban desanimando a los ciudadanos que si quieren hacer algo que están buscando por donde esta es la mejor fórmula de ir decepcionando gente por el camino decepcionándola no solo de ti decepcionándola de la organización social de la política eso es delicado es peligroso a ver yo les comparto algo que descubrí apenas ayer que está ocurriendo porque algún compañero de la de la universidad también profesor Fernando Pérez Correa compartió en un en un grupo de amigos a ver y es algo que dijo Lorenzo Córdoba hay un una cantidad importante de abogados promoviendo amparos contra el plan B de la reforma electoral creo que a mis colegas les ha faltado mandar una señal pero esa es una iniciativa ciudadana de de profesionistas que creo que podría tener algún futuro pero este tipo de ejercicios del que estamos hablando desaniman a la sociedad desaniman desaniman también queda claro lo que dice el ciudadano que no tiene para no tiene claro qué va a comer mañana difícilmente va a ir a votar pero hay otros que tienen un empleo se las ven complicadas no son ciudadanos del privilegio son ciudadanos del esfuerzo y quisieran hacer algo y con este tipo de de operaciones que de nuevo nos llevan a esa lamentable fórmula de política y negocios de la mano con este tipo de operaciones ese ciudadano que sí podría participar se va alejando se va desanimando se va decepcionando yo creo que ustedes conocen casos de gente incluso con alto nivel de preparación que acaba hartándose y si ya o sea un par de de compañeros profesores me decían lo mismo hoy ya que le paren o sea otro membrete ni siquiera se habían metido a analizar mucho no les creen a lo mejor yo fui yo fui muy muy crédulo ayer dije a ver no descalifiquemos vamos a estudiar a ver de qué se trata claro bueno es la obligación de uno también claro tratar de no descalificar a priori como le hacen los políticos yo mira ahí con eso que dices quisiera cerrar el comentario porque quizás la lección es para los otros colectivos que ya nacieron y aquellos que están en la mente ¿no? de de estos hombres y mujeres que tienen recursos que están inquietos y que quieren participar y quieren hacer algo vamos a decirlo así no por el país por su grupo y si eso se le parece al país que bueno ojalá y este sea un ejemplo para todos estos grupos para que recapaciten y de veras revisen ¿no? estas condiciones de conversaciones circulares estos ¿no? reuniones y de y de pláticas con el ombligo mientras no mientras no ellos ubiquen cuál ha sido su participación en todo esto que se pinta como un desastre y que en algunas cosas debe ser pero en otras cosas no lo es mientras eso no quede claro seguimos haciendo exactamente lo mismo y lo que tú dices es que estas marcas de los ciudadanos ¿no? la ciudadanización la participación la pluralidad se están quemando las están agotando entonces va a llegar un momento en que esta población que vota como dices el riesgo es que haga oídos sordos porque son otra vez ¿no? estos ciudadanos que sí pueden que están lanzando una iniciativa más en donde no siguen sin asumir su rol el de ellos el de sus redes de poder y el de sus ¿no? relaciones históricas en la clase de país que tenemos hoy entonces ojalá y hay una recapacitación ojalá y este documento sirva no solamente para reconstruir el documento y abrir conversaciones sino que para todos estos liderazgos ¿no? ubicados en clase media estos grupitos que inclusive alguna vez nos invitaron de una manera desastrosa alguna vez platicamos al respecto de ello reflexionen en serio y digan a ver síganle así porque si no no creo yo que vayan a lograr mucho exacto pues ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar creo que nos vamos decepcionando los tres ¿no? de este tema y pues a ver a ver qué pasa porque por ahí vi yo el sentimiento que recibí yo a través de redes sociales fue de gente que tenía esperanza en este tema y sobre todo pues querían ver ya que cuajara todo esta situación de que siguen diciendo que la oposición no existe etcétera etcétera ¿no? estaremos muy pendientes Edgar pues muchas gracias muchas gracias por este análisis gracias a ustedes Alejandro muchas gracias Armando Edgar muchísimas gracias rápidamente tus redes sociales arroba enví la oficial en Twitter perfecto y nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook en YouTube somos Conexionistas México y en Spotify nos encuentran simplemente como Conexionistas la música es de Alejandro Saborita y lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso y está en Twitter y en Facebook muchas gracias nosotros somos Conexionistas Conexionistas Conexionistas